Dos elementos de la Fiscalía General del Estado fueron suspendidos y se encuentran bajo investigación luego de aparecer en un video en el que se observa el momento en que golpean a un hombre que se encontraba esposado en hechos registrados en días pasados en una colonia en la oriente de Saltillo. En el video se observa el momento en el que uno de los elementos de la Fiscalía General del Estado que aparece con el rostro descubierto, coloca a las esposas a un hombre que camina hacia el interior del taller quedando justo frente al lugar donde la cámara de vigilancia grababa toda la acción. Tras revisar las pertenencias del herrero, el oficial, que viste pantalón color café y una playera blanca con los logotipos de la Fiscalía General del Estado continúa propinándole patadas y golpes en la espalda y en el rostro mientras que en un momento, al cuestionarlo sobre la presencia de drogas en el taller saca su arma y se la coloca en la sien para posteriormente volverla a infundar y seguir con los golpes. En medio de la agresión, el afectado le pide al uniformado que escuche que una de sus hijas está llorando y que ésta sufre de convulsiones que le pueden quitar la vida. Sin embargo, los golpes no se detienen. Antes de concluir el video, ingresa un segundo elemento que también viste un informe de la corporación y comienzan a revisar las pertenencias del herrero, con lo que concluye la imagen grabada por la cámara de vigilancia. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que tras tener conocimiento del video que se difundió en redes sociales, se iniciaron una serie de acciones para esclarecer estos eventos en los que se ven involucrados dos agentes adscritos a la delegación sureste, mismos que fueron suspendidos de sus funciones, en tanto se realiza la investigación. Dicha averiguación se inició desde el día 10 de agosto, con la apertura de un procedimiento por parte de la Contraloría de la Fiscalía General del Estado, el cual derivó en la integración de una carpeta de investigación por parte de un agente del Ministerio Público. En el documento oficial, se afirma que se reprueba cualquier conducta de abuso que trasgreda los derechos humanos y que no se tolerarán ese tipo de acciones por parte de los elementos y forman parte de la Fiscalía General del Estado. Daniel Santiago, Telediario.